Es otra noche más, de caminar, es otro fin de mes, sin novedad. Mis amigos se quedaron, igual que tú, este año se les acabaron, los huevos, los dos de juego. Únanse al baile, de los pies sobran, nadie nos va a echar de mar, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron que los chicos, jueguen a estudiar.